Soy Mario Ballesteros, del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara. Fui seleccionado en la categoría de Mueble para Ambiente Recreativo. Mi proyecto surge de la experiencia infantil de jugar bajo la mesa y de crear esos ambientes lúdicos en los niños con objetos tan sencillos como es un simple hilo. Mi mueble entra dentro de la categoría de Mueble para Ambiente Recreativo. Mi proyecto se llama Hilo, porque es una mesa para niños que pueden jugar debajo de la mesa como cuando eras niño. Y puedes crear esos ambientes imaginarios o creados por tu mente a través de composiciones muy sencillas con hilos. O sea, es una mesa la cual tiene cuatro paletas, las cuales son las patas. La superficie también está barrenada, todo está barrenado. Tú puedes crear composiciones mediante estos barrenos, mediante hilos. Y eso es amarrarlos a ventanas o a las partes que estén cerca de este mueble. Además de que puedes crear asientos, entre paños. Y todo se trata de una experiencia de jugar debajo de esa mesa, porque cuando éramos niños jugábamos debajo de las mesas creando esos ambientes que están en nuestra imaginación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!